Es que no os imagináis lo que patina esto Ya me dirás donde está la línea aquí Buenas chavales, bueno, yo supongo que por el paisaje ya veis que esto no es carretero Así que nada, estoy haciendo parte del recorrido de la Copa del Mundo de Nueve Mesto Que ya hice año pasado En teoría venía aquí a trabajar, en teoría no, venía que trabajar Pero me he traído la bici y en principio también correré No os voy a enseñar todo el circuito, que es bastante gravelero, más que mountain bike Pero, si os voy a enseñar el Rock Garden, no, el padre de todos los Rock Gardens Si conocéis este circuito de Cross Country, que no veis esto Pues un Rock Garden, el del Bike Marathon, le da mil patadas Vais a flipar Vale, no es que os voy a enseñar la madre de todos los Rock Gardens Es que encima os lo voy a enseñar yo viendo Si es que puedo subir Si es que puedo bajarlo Esta es la subida Y ya veis Esta un poco llena de piedra ¡Oh! ¿Qué? Nos parece la subida Yo que he corrido cross country y ahora esta este trocito de maratón es más chungo que cualquier trozo de cross country lo cual es un poco loco sobre todo porque el resto del recorrido es tirando fácil Bueno a ver por donde subo por aquí Chica tormenta viene ¡Oh! ¡Oh! ¡Puede allá de cambio ahí! ¡Madre mía! ¡Oh! Es que no os imagináis lo que patina esto aquí seguro que no es que es muy loco yo no sé si se aprecia por no decir yo no sé que se saca para ver que tienen las piedras pero en Carrever no la tienen me voy a mortalizar de momento este trozo en concreto este trozo en concreto es que no sé por donde es o sea no sé no sé si existe una línea factible aparte joder a la suerte me ha tocado hacerlo mojado no veo claro no veo claro bueno no veo no veo igual hay una bajada para ponerme los guantes que tensión pues nada es necesario que me haya llovido solo para esta bajada para ponerme un poco de emoción pues nada chavales ahí la tenéis la roca dentro del maratón y luego esto bajada por pista me colora que es la mayoría aquí tenéis subida de vehículo versión checa ahora entiendo porque no hay agua en Carrevero y está todo aquí joder igual hay alguna otra raíz no me acuerdo de esto no me acuerdo de esto ya os digo es súper curioso porque es casi toda pista y de golpe trozos así uff vamos a bailar esto uff vamos a bailar esto es todo cansado cambio también un poquito más de bosque un poquito más de bosque y raíces mojadas piedras con musgo y algún duende que habrá por aquí ojo ostia el pedal típico que me metes con el pedal el suelo que se ha escarapultado pues me ha ido de poco no 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 ostia queda aquí no sé si se ve hay una piedra de rollo turístico me pararia pero va se va a mirar en agua de mar no sé si he hecho la línea buena, la mala o simplemente la línea de supervivencia vamos a tirar la emboscada mira el oro en estos trozos tres flechas no sé que significaran tres flechas en un recorrido así no hay nada yo creo que se han equivocado las tres flechas se van a derrocar de aquí pues nada ya os he enseñado un poquito de circuito de maratón mañana a suferlo ya 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 ya